No te pongas a pensar Por lo que dicen de mi No te quiero peryorar Por mi amor, dulce mujer Yo te hablé con la verdad Nuestro amor no pudo ser De alguien te has creído ya Y jamás te he vuelto a ver Cuando escuches mi canción Siempre acuérdate de mí Recordándome y sabrás Que siempre te quise aquí Vuelve a mí, mi amor, te esperas Por favor, no seas así Yo te quiero con el alma No me hagas tanto sufrir Y cuando escuches mi canción Siempre acuérdate de Leonardo Vázquez Cuando escuches mi canción Siempre acuérdate de mí Recordándome y sabrás Que siempre te quise aquí Vuelve a mí, mi amor, te esperas Por favor, no seas así Yo te quiero con el alma No me hagas tanto sufrir Cuando escuches mi canción Siempre acuérdate de mí No me hagas tanto sufrir No me hagas tanto sufrir Cuando escuches mi canción Y me hagas tanto sufrir Cuando escuches mi canción